Hola amigas, ¿cómo están? Les habla Annie Terraza de Santa Cruz Bolivia para las personas que no me conocen. Bueno, como primera medida quiero agradecer a todas las personas que asistieron a la Feria Dulce Hogar que se realizó en La Paz Bolivia donde yo asistí. Realmente conocí a una variedad de personas que les encanta este arte de patchwork y les quedo muy agradecida por todas sus palabras, por las felicitaciones a mis trabajos y yo también estaba encantada con ellas. Bueno, ese es mi agradecimiento para todas las personas que visitaron la Feria y visitaron mi estado. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer un trabajo navideño, vamos a hacer este blog donde ustedes ya lo pueden realizar para hacer el camino de mesa, pueden hacer un almohadones ahora que ya está cerca la Navidad. Cada 15 días voy a presentarles un blog nuevo para que ustedes puedan implementarlo en lo que ustedes deseen. Bueno, yo tengo aquí mi chanchullo donde siempre hago mi diseño, saco mis medidas y las medidas y les voy a dar. Para esto necesitamos 4 cuadrados, ya sean verdes o ustedes la tela que quieran, puede ser una tela navideña también, de 4,5 x 4,5. Cuatro tiras también verde de 4,5 x 1,5. Cuatro tiras rojas de 5,5 x 1,5. Cuatro tiras doradas de 5,5 x 1,5. 6,5 x 1,5. Ocho cuadraditos dorados de 1,5 x 1,5. Y por último, 8 cuadraditos rojos de 1,5 x 1,5. Bueno, voy a organizarme y voy. En las tiras verdes, en las 4 tiras verdes, vamos a poner 4 cada uno con un cuadradito dorado. ¿Dónde? Vamos a rayar una diagonal por donde vamos a coser en todos los cuadraditos. Entonces, damos la vuelta, ponemos así. Y nos vamos a ir a la máquina. Nos ayudamos. Ustedes ya saben que tenemos que ayudarnos con un alfilercito para que no se nos mueva. Y esto va a quedar así. Ya hemos cosido. Hemos pasado la diagonal. Vamos a ayudarnos con la plancha para que nos quede bien prolijo. Y esto nos queda así, ¿no? Vamos a pasar la planchita. Y ya lo tenemos planchado. Como siempre, recortamos, ya sea con tijera, con la regla, dejando un margen de costura aproximadamente de cuarto de por delante. Cortamos ese. Vamos a ir cortando todos. Ya tenemos los 4 rectángulos con el dorado. Lo que vamos a hacer ahora es coser. Vamos a coser a cada uno de los cuadrados. Vamos a coser un... Vamos a armar para que se den cuenta lo que vamos a hacer. Aquí tenemos los 4 cuadrados. Vamos a poner esto a un ladito que todavía no vamos a necesitar. Tenemos los 4 cuadrados. Entonces, vamos a poner aquí encima uno, porque acá va a venir el rojo. Vamos a poner el otro. Aquí vamos a poner el otro. Y acá vamos a poner el otro. Bueno, amigas, vamos a coser. Vamos a ir a la máquina. Y vamos a coser los 4 cuadrados. Está cosido. Bueno, amigas, ya hemos cosido los 4 cuadrados con el cuadradito dorado. Una vez cosido, lo reservamos. Ahora vamos a coser las tiras rojas. Que son 4 tiras rojas. Donde les vamos a poner un cuadradito dorado. Entonces, agarramos. Igual, procedemos de la misma forma. Ya hemos rayado su diagonal. Y pasamos la costura. Bueno, amigas, ya hemos cosido. Acá lo tenemos, ya con el cuadradito dorado, las 4 tiras. Y empezamos a armar. Vamos a poner este acá. Vamos a poner este acá. Este otro es así. Y ponemos el rojo así. Y ponemos acá. Y el rojo ponemos ahí. Este ponemos ahí. Y el rojo así. Terminamos poniendo. Este rojo ahí. Y el rojo aquí. Eso sería, amigas. Ahora lo que vamos a hacer. Vamos a unir este con este. Este con este. Este con este. Y este. Los 4 separados. Sus respectivos rojos. Voy a la máquina y vuelvo. Bueno, amigas. Ya hemos cosido. Vamos a empezar a armar. Ahora para poder coser. Coser. También el sí. Y esto así. Esto sería. La parte. Del centro. O sea, todo esto. ¿No? Ahora nos vamos a ir a unir. Y vuelvo para poder poner. El margen. Del broco. Bueno, aquí hemos unido. Los 4 cuadrados. Los que nos falta ahora. Es. Poner estos bordes. Lo he cortado un poquito de más. Y ponemos los cuadrados. Acá. Para coser esto. Vamos a coser en las 4 tiras. Son 2 arriba. 2 a los costados. En realidad son 2, 4, 6 tiras. Voy a coser. Voy a coser en cada tira. Estos cuadraditos. Que también le hacemos la línea diagonal. Y vuelvo con ustedes. Bueno, amigas. Aquí ya hemos cosido las tiras. Poniéndole cada cuadradito rojo. Ahora lo que tenemos que hacer es unir. Unir estas dos. Unimos. Así. Pasamos la línea por aquí para que nos quede así. Nos tiene que quedar así. Entonces. Voy a ir a la máquina. Costuro esto. Y paso a terminar. Vamos a hacer. Hola amigas. Aquí ya tenemos el blog terminado. Este es un modelo. Este es anterior. Este es otro. Con diferente de tela. Uno más pequeño. Ya ustedes pueden sacar el tamaño que ustedes pesen. Que va a ser su cojín. Su camino de mesa. Pueden hacer también más chico. Ya depende de que ustedes saquen sus medidas. Este blog más o menos nos queda. De un 9. Y es más grande. Voy a hacer mi reglita. Este blog es de doce y medio por doce y medio. Doce y medio por doce y medio. Y este es. Diez por diez. Este es diez por diez. Y este diez y medio por diez y medio. Hágalo. Es un blog bien bonito. Un blog navideño. Ahora que vamos. Ya están cerca las fiestas. De navidad. Para que hagan para sus casas. Bueno amigas. De todas maneras. Les agradezco muchísimo. Por prestar atención. Y por todo el cariño. Que me han demostrado. En la ciudad de La Paz. En la feria de un ciudad. De mi querida amiga. Eliana Zambrano. Bueno. Será hasta dentro de 15 días.